La ciudad, pese al calor que ha estado haciendo en gran parte de la zona metropolitana, se ha levantado hoy optimista, respirando un optimismo, digamos que prohijado también por la misma situación general que está viviendo la sociedad de Santiago y el Cibao en sentido general, que nosotros aspiramos a que sea el optimismo que se respire en toda la nación, en todos los dominicanos, donde quiera que se encuentren, porque efectivamente el reclamo de los hombres de empresa, el reclamo de la sociedad de Santiago ha sido precisamente ese, que se nos permita trabajar, que se nos permita una sociedad más tranquila, una sociedad menos violenta. Y sin embargo, ayer ocurrieron hechos que atentan contra esa tranquilidad a la que aspira y por la que respira buena parte del ciudadano común, del cibaeño, del santiaguero, sobre todo aquel que hace tiempo apuró de irse, de escaparse de la nación y ha decidido echar su pleito aquí, porque hay mucha gente que tiene las posibilidades de irse a otros lares, establecerse en otros lugares, pero ha decidido definitivamente seguir echando sus raíces en esta tierra, seguir produciendo para la nación, seguir produciendo riqueza, aunque al propio tiempo hace sus riquezas, fortalece sus inversiones, pero al mismo tiempo también está desarrollando nuevas fuentes de trabajo y con eso colabora de alguna manera con el desarrollo de la nación y con la pacificación que necesita la República Dominicana, aportando cientos y miles de empleos, por Dios, es una buena forma de empezar un día pensando positivo en aquellos que hacen sus inversiones, que tienen sus inversiones aquí, ¿por qué entonces estarle tirando las piedras a esa gente que ha decidido echar el pleito aquí y que quiere un clima de paz y de respeto en la República Dominicana y en la zona donde desarrolla su trabajo? Bien, qué bueno que tocas el tema. A esto quiero agregar que también hay positivismo en el hecho de que hoy sentimos un respiro porque las estadísticas de ayer hablaron de una menor cantidad de delitos, fruto de las acciones emprendidas los días antes para frenar las situaciones de violencia, de delincuencia, el envío a Santiago de motocicletas, de vehículos para respaldar las labores de la policía en una acción de respuesta rápida a lo que había sucedido el pasado fin de semana en el anuncio del encuentro que se realizó aquí en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Es una señal de que vamos a caminar y que estamos rompiendo algunos entuertos. Nos quedan algunos cabos sueltos que no escapan a esa responsabilidad colectiva, pero sobre todo a la responsabilidad de la autoridad. El sábado, cuando se realizó ese encuentro, como que quisieron culparnos a todos por igual de la misma situación de criminalidad, de violencia que ha acontecido y no todos somos los responsables por igual. No, no nos pueden culpar a las familias solo de la situación de violencia y delincuencia. Es más, eso lo pronunció desde la fiscal de Santiago, el jefe de la DNCD, el propio presidente de la República, como queriendo culpar a los padres y madres de familia de la situación esta que se nos viene encima. Y no es así, yo pienso que la situación es otra. Si bien es cierto que nosotros, papá y mamá, estamos vigilantes de nuestros hijos, no menos cierto es que hay miles de estudiantes en las aulas universitarias. Hay miles de estudiantes de este país que están asistiendo a actividades deportivas, a actividades religiosas, los buenos, que son más que los malos. Entonces, la familia dominicana es buena, naturalmente. Yo quiero pensar que ellos se estaban dirigiendo a los malos. Pero la otra parte sigue siendo buena y tenemos una familia buena en este país que nos falta diálogo, sí, nos falta diálogo y nos falta conversación. Y por eso se ha demostrado en las últimas horas, al menos en Santiago, en la capital por igual, en el Santo Domingo, en los grandes Santo Domingo, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, también. Son siete las grandes provincias de este país que tienen problemas de una gran actividad delictiva. ¿Qué va a pasar o qué ocurre con aquellas ciudades pequeñas donde el delito también le ha rondado? ¿Se va a mudar el individuo del delito para esas provincias y no nos vamos a poner ojo a visor? Ojo con eso, porque somos santiagueros, pero no estamos borrachos del santiaguerismo que ocupa a mucha gente en la capital, que se le olvida que el país no se detiene allí. Nosotros creemos que en Santiago las cosas no se nos terminan aquí. Muy por el contrario, esto debe expandirse a todo el Cibao, a toda la República Dominicana, Higüey, Este de la República, el Ceibo, Romana, San Pedro de Macorís, por igual para el sur, Barahona, Baní, San Cristóbal, Pedernales, Asua, en todas partes. Tenemos que estar muy pendientes de lo que no acontece para conducir el país por mejores senderos. Y por eso, cuando se ha hablado del tema de la seguridad como una cuestión fundamental del desarrollo y que ayer se obligara, por ejemplo, a un gran encuentro entre el Procurador General de la República, el director del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el jefe de la Policía Dominicana, para controlar, señores, comunidades chiquitas como las cárceles, es una señal de que todavía tenemos flojera y que a mí me llamó la atención que el Procurador General de la República diga una payasada como la de que tenemos que traer perros amaestrados para descubrir los celulares y demás cuestiones que hay en las cárceles. No, 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 no. El camino es otro. Vaya a la cárcel con un contingente policial o militar que usted lo tiene. Bien, el código le establece a usted unos policías penitenciarios, vaya con su policía penitenciario, coja cárcel por cárcel, revise cada celda y usted va a ver si va a encontrar o no va a encontrar, pero al mismo tiempo, dele pao pao a aquellos que vigilan cárcel, sean guardia o sean penitenciarios o sean del Ministerio Público que no cumplen con su función. Pura y sencillamente esa es nuestra verdad, es la verdad que estamos reclamando desde este humilde rincón tan temprano en la mañana, pero que usted, señor Procurador, es responsable de eso y no se me venga a escurrir el bulto como si nada pasase. No, no, así no. Vamos a asumir cada quien su rol. Si bien es cierto que la familia tiene responsabilidad a los que no han hecho su papel, lo menos cierto es que la otra parte es la gran responsable. Mira, yo sobre el Procurador y el dislate ese de que va a utilizar perros amaestrados traídos del extranjero aquí, yo incluso había desestimado referirme a eso, porque es un disparate tal eso de traer perros amaestrados. El Procurador sabe por dónde entran esos teléfonos celulares a las cárceles y aplicando los controles. Pero llegaron a decir, escúseme, que llegaron a decir una vez que las drogas no tenían patas, que lo que tenían patas eran los seres humanos que las llevaban a las cárceles. Bueno, patas o pie, él sabe por dónde entra todo eso y él tiene los mecanismos. Es inteligencia quizás lo que falta, una labor de inteligencia y aplicar la inteligencia en cada recinto carcelario. Pero bueno, yo quiero referirme a un hecho ocurrido ayer y a dos ópticas distintas de cómo abordar ese hecho ocurrido. Ayer, a eso de las 7.40 de la mañana, fue asaltado el empresario de esta ciudad, del PAN, de la industria del PAN, Antonio Reyes. Antonio Reyes fue esperado prácticamente a la salida de su negocio por un individuo con una gorra que posteriormente se le acercó cuando Antonio abrió la puerta de su vehículo, lo encañonó y lo conminó a que le entregara una bolsa contentiva de más de 200 mil pesos producto de la venta del PAN de su negocio, la panificadora Guravito. Quiero resaltar esto porque voces desaforadas iniciaron inmediatamente una cacería de brujas señalando por qué es que tienen el cerebro, quizás no se les ha podido desarrollar más que en la medida de la lengua. La medida del desarrollo del cerebro está en íntima relación con la medida de cómo la lengua le ha desarrollado y iniciaron inmediatamente una serie de especulaciones y de ubicación que, oígame, bajo ninguna circunstancia eso es lo que reclama un investigador. El investigador lo que haría es tentativamente decir el hecho que ha ocurrido sin empezar a dar detalles para que los rastros de ese evento no puedan ser borrados, que los investigadores puedan llegar a hacer su trabajo. Pero bueno, esos deslenguados empezaron inmediatamente a comunicar incidentes, accidentes, hechos que ellos suponen que ocurrieron, hechos que terceros le dijeron sin estar en el lugar del hecho, pues empezaron a tergiversar toda la situación. Cuando nosotros nos apersonamos a conversar con Antonio Reyes, nuestro amigo de siempre, la postura de Antonio a un requerimiento de una tercera persona, diciéndole, y no había agentes policiales en la cercanía, porque ahora hay muchos, Antonio les respondió, no, es que no puede haber un policía en cada esquina. Oígame, es la persona que ha recibido un disparo en su pierna derecha, a la que le han llevado una suma alta de dinero, pero que además vio su vida en un momento en las manos de un maldito delincuente armado que lo combinó a que le entregara el dinero. El dinero del delincuente, uno supone que no era de Antonio, porque era un dinero del delincuente, de ese ladronazo, que estaba al acecho de que ese hombre de trabajo saliera con el dinero para llevarlo al depósito, al banco, para arrebatárselo, porque eso es de él. Es decir, un hecho delincuencial, un hecho violento, ocurrido aquí, y dos puntos de vista distintos. Un comerciante, un empresario, con conciencia de lo que ocurre y de lo que debe ocurrir, admite que no puede haber un policía en cada esquina, que es necesario ciertamente la persecución de la delincuencia, y aminorar ese nivel de delincuencia de la sociedad dominicana. Y un deslenguado que inició toda una campañita y una información, un amarillismo destilando veneno, señalando y ubicando hechos, buscando quizás, vamos a asumir que no estaba en su intención borrar una serie de huellas, de elementos, de la investigación, apuntando datos para que la delincuencia siga acumulando datos en contra de la sociedad. Así no se trabaja la comunicación. Esa no es la función del comunicador, por Dios. ¡Gracias!